Que es otro que la goza, y las noches que pasó conmigo, en otros brazos se olvidarán Y espera que bajo su vestido, todas mis guayas se borrarán Palomita blanca, hay piquito de oro Dile que la quiero, dile que la quiero, dile que la adoro Palomita blanca, de pecho dorado Dile que esos besos, dile que esos besos, que habría enamorado Palomita blanca, de pecho dorado